Un hecho que alarmó a muchas familias tarapotinas este miércoles fue la presunta estafa que habían sido víctimas tras invertir su dinero bajo la modalidad del aplicativo CAT. Largas colas se registraron en un domicilio del Girón Independencia, cuadra 3, en la ciudad de Tarapoto, exigiendo les devuelvan el dinero invertido. Se habla de 3.000 personas, tarapotinas y otras localidades cercanas se encontrarían atemorizados debido a las inversiones de altos montos de dinero que realizaron. Tarapoto Noticias conversó con un joven de quien guardamos su identidad, que invirtió dinero en la famosa aplicación Relato. Fue uno de los primeros en usarla y sacó provecho de la misma. Ganó un buen capital pasando pedidos supuestamente para grandes empresas. La gran mayoría sabíamos que se trataba de una estafa piramidal, refirió. ¿Sabes? O sea, es una inversión riesgosa. Uno está viendo que es riesgosa, que no es seguro, se invierte. Ya. Y claro que yo sí obtuve ganancias, pero obtuve ganancias. ¿Cuánto, por ejemplo? ¿Cómo has hecho el inicio? ¿Cómo tú, digamos, te involucras, te vinculas con las personas supuestamente que están a la cabeza de estas inversiones? No, a mí me pusieron un amigo, me informó sobre la criptomoneda, me informó, dice, amigo, se gana, me dice, pero es riesgoso. Claro, pues, ya uno sabiendo, dice, pero para eso también hay que informarse. Hay que informarse y también no dejarse llevar por la ambición. Otros ambiciosos de repente porque han visto que ganan y han invertido más capital. ¿Tú sabías que se trataba, tú sabías, sí, discúlpame, ¿tú sabías que se trataba de una estafa? Claro, o sea, eso de criptomonedas es un tipo de estafa, es riesgoso, o sea, yo, o sea, la gente gana, gana, es como dice, es una estafa piramidal, así como, o sea, los que están arriba, los primeros que han invertido han ganado. Ajá. Y ya, pues, ahora ya la empresa ya cayó, ya, pues, y los que han invertido ya recientemente, ya, pues, ya practicaron su dinero. Dijo que lastimosamente muchas personas que empezaron a ganar, pero por la ambición invirtieron más y al final perdieron, invitó a otros amigos, pero les advirtió que podría ganar o perder, porque se trataba de una pirámide. Dice, era invertir tu dinero en un tipo de negocio que supuestamente vendíamos productos, o sea, tú solo pasabas los pedidos por tu celular, nada más, o sea, si hacías ventas, o sea, por tu celular, nada más. Este tomaba unos cinco minutos, nada más, al día, y que, y esas ventas ya, pues, ganabas, por ejemplo, veinte dólares al día, algo así, y eso iba sumando en el mes. Ya, y tú has tenido la oportunidad de hacer contacto con otras personas más, es decir, tú has llevado a otros amigos o otras personas más a invertir, porque creo que tiene un cierto plus, ¿no? Digamos, hacer, tener más invitados. Claro, no, o sea, mira, yo, o sea, para que yo les comentaba, mira, amigo, les comentaba, este, ¿sabes qué? Esto, esto, este negocio, inversa tu plata, aquí ganas, pero choche, es, es riesgoso. Bien vas a ganar, o bien vas a perder, porque es piramidal, no sabes cuándo va a caer. Sí, eso era ya, como ellos, si querían entrar, entraban con su, con su propio riesgo. ¿Tú crees que las personas que se han involucrado en este tipo de inversión, pero bueno, de verdad que es una, una, una estafa a la vista, ¿no? Pero, digamos, sabían perfectamente lo que se están metiendo, así como tú. Porque, no, claro, como les digo, este, no es necesario saber, este, de tipo de estafa, quién te va, quién, qué, a la vista nomás se ve que es una estafa, porque quién te va a regalar plata, así nomás, o sea, sin hacer nada, a la vez, que eso ya pues suena a una estafa, así o no, quién te va a regalar plata, así nomás. Sí, pues. O sea, ganar interés sin hacer nada, a la vez, basta escuchar eso, nomás, es, es estafa, no es necesario, no es necesario saber mucho lo que es de estafa, nada, nada de eso, simplemente es, como decir, quién te va a dar dinero así nomás. Claro, claro. Por eso con... Plata fácil, ¿no? Plata fácil, hay que dudarlo. Aseguró que invirtió solo una vez, puso su dinero y en un tiempo empezó a ganar, pero supo salir en el momento y empezó a trabajar de otra manera. Yo, por ejemplo, invertí ya un capital, ya, pero invertí mi capital, recupere mi capital y con esa misma plata que invertí anteriormente, esa plata misma dice trabajar, ya no puse más dinero, ya, y seguí trabajando con ese dinero que invertí y cada mes ganaba mis intereses, ya, y no, ya no, ya sea, como dicen, no seas ambicioso, yo, otros ya ambicionaron más, veían que ganaban, entonces, sacaban préstamo, incluso han sacado préstamo, he visto casos acá, que han sacado préstamo para que inviertan ahí. ¿De cuánto dinero, ah? ¿Cuánto dinero te comentaban que habían, de pronto, invertido? ¿Cuánto dinero? ¿Hasta cuánto dinero tú te enteraste que invertían? Ah, a ver, aquí un amigo, un amigo invirtió algo de 30 mil soles. Caramba, caramba. 30 mil soles, y ya, pues, y recién nomás ya, pues, y perdió todo, perdió todo. Caramba, bastante dinero, bastante dinero. Muy bien, te agradezco infinitamente por tu testimonio, y mucha gente también como tú, de pronto que se salió en el momento, pero hay otra gente que tú también nos estás comentando, un amigo tuyo, 30 mil soles, lo ha perdido así, limpiecito, y es un dinero, obviamente, ¿no? No, claro, y estoy viendo en la noticia, dice que están yendo, dice, a un administrador del grupo, él no tiene nada que ver, que sea administrador, ese, de qué parte del mundo serán. No, correcto. Finalmente aseguró que logró ganar 9 mil soles, y luego se retiró. Yo, pues, hace más o menos, este, tres meses, dos meses más o menos, gané casi 10 mil soles. Ya, 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 o sea, aparte, ¿cuánto, y cuánto has invertido? ¿Cuánto has invertido? Yo he invertido, este, mil. ¿Mil soles? Sí. O sea, has ganado una cantidad considerable, digamos, tu ganancia ha sido 9 mil soles, ¿9 mil soles? Sí, claro, sí, así fue. Sí, claro, sí, así fue. Gracias.